María, enséñame el camino Para seguirte hoy Queremos volver a encontrarnos Con el Señor Y caminemos junto a la claridad De María, nuestra madre amada Con la ternura de su amor Nos abraza en cada paso que damos Juntos podemos alcanzar Su rostro Tomemos de la mano A nuestra madre Bendita Y caminemos junto a la claridad De María, nuestra madre amada Con la ternura de su amor Nos abraza en cada paso que damos Queremos entregar Nuestra vida Para ser discípulos De su amor Queremos consagrar Nuestros pasos Nuestros pasos Para que nos guíes Hacia Dios Hacia Dios Y caminemos junto a la claridad De María, nuestra madre amada Con la ternura de su amor Nos abraza en cada día Nos abraza en cada paso que damos Nuestra vida Y hoy estamos Y hoy estamos Formados 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 por el fuego De su amor Formados Por el fuego De su amor Formados por el fuego